Y en la tele, los programas que salen valen verga. ¿Qué le dicen o qué? O sea, ahí salen unos viejos muy feos. ¿No te gusta el niño para...? No, estás pendejo, tus viejos cabezones esos, hablando de la pastilla, mira. Ah, negra, ahorita te voy a atender la tele, vas a ver. A ver. Amanda, que no se le olvide. Tienes razón, papá, tu dinero. Ese, quédatelo tú. Ah, eso es. Entonces, ¿cómo se llama? La Rosa Eva Lupe. Ah, no vale ver eso, chingazo mal eso. No. Espera. ¿Ese no te gusta? No. ¿El mató ese? Pero la verdad no creo que... No sé si le importa. No quiero que me acusen de algo que no hice. Te repito, le daré una explicación. ¿Ese no te gusta? No. Él, eh, son... Para expresar lo que siente, se le ocurre hacer fotomontajes. Una técnica que consiste en recortar las fotografías que ha tomado y luego disponer los fragmentos de otra manera. Así logra imágenes que revelan sus reflexiones. Hacer fotomontajes es como dibujar con fotos. Piensa divertida. Lola tiene muchos amigos. Algunos son escritores, pintores y poetas que tienen una personalidad muy especial. Por eso siente ganas de retratarlos. Los retratos nos permiten conocer a una persona físicamente. Saber si tiene la nariz de la nariz de la nariz de la nariz de la nariz. Y no es solamente... No es un tema, ojo, de las mujeres contra morenas. Solo porque queramos... Morena. De eso se trata la... 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 Vale, verga. Es... Anda, chinga, toda tuya. Nesquik. 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 Uuuh. Te me pareja una fortuna. Y aquel que nos vayamos porque ya prendió la tele. Sí, ya nos vamos. Esa es una novela de... Es una película. Es una película de... A ver cuándo estamos yo estoy peliculeando. Ya me iba a costar. ¿Quieres peliculear con Antonio? Ya nos vamos. Ya tienes sueño. Dale, puede ser que poco se despide y pocas ganas. A ver, no, pues no me creí. ¿Qué es la toalla? No, no, no. Quítame que la trae. Enseñale las nalgas a Lefren. Quítame las... Que chingue todas sus nalgas. Eh, chiquita. No, no. No queríamos irnos pero pues nos vamos a ir. Ya nos corriste la verga.